Tema, nos vamos a instalar a nivel nacional en la economía nacional. Ha habido mucha polémica en las últimas horas a partir de una decisión del Banco Central de la República Argentina que cambió las reglas del juego, más acordó con el sector agropecuario, principalmente con los grandes exportadores, un dólar diferencial, el dólar soja, a 200 pesos, que previsiblemente ese dólar, esos 200 pesos por dólar, iban a terminar en algún tipo de instrumento financiero vinculado con el dólar. Es muy difícil que alguien se quede en pesos teniendo en cuenta además que tiene su negocio, sus costos configurados en dólares. Eso ocurrió y ¿qué hizo el Banco Central? Cortó la posibilidad de la compra de dólares en un mecanismo que, en una decisión que generó mucha polémica con el Ministerio de Masa, dio marcha atrás parcialmente porque dejó que los productores ahora operen en dólar MEP o en dólar contado con liquidación, pero dejó afuera a las empresas. Esto lo que más generó es preocupación porque el gobierno acuerda un mecanismo y hay otros sectores del gobierno que hacen lo contrario. Vamos a analizar este tema con David Meazzo, economista jefe de FADA. ¿Qué tal David? Buen mediodía. Marcos, un gusto estar conversando contigo. Igualmente, David. Bueno, ¿cómo viste este cambio de regla de juego, no? A mitad de camino, el Ministerio de Economía decide una cosa y el Banco Central decide otra cuando parecía que Masa había cortado con esa lógica de funcionamiento del poder. Sí, y tan solo 15 días después de la medida, ¿no? Se lanzó el dólar soja a partir del 5 de septiembre y ya el 19 de la noche, a partir del 20, el Banco Central saca esta medida que finalmente, tras idas y vueltas, porque una primera medida, una primera comunicación la sacó a las 8 de la noche diciendo que se prohíbe el acceso básicamente al dólar MEP y al contado con liquidación, los dólares financieros, a todos aquellos que hayan operado el dólar soja. Entonces, eran todos los productores, acopios, cooperativas, etc. Y después, eso claramente generó algún nivel de ruido hacia dentro del gobierno y dos horas después sacó una segunda comunicación diciendo que quedaban fuera de esto las personas físicas. Pero acá también es importante decir una cosa, hay productores que producen su actividad agrícola bajo la figura de persona física y muchos otros que producen bajo figuras jurídicas. Es decir, no es que los productores quedan fuera de esta excepción, sino los productores persona quedan fuera, pero los productores que operan bajo figuras jurídicas, un SRL, un SA, vos calculás, también hay muchas empresas familiares en la producción agrícola, sí están alcanzados por esta prohibición. Que más allá del impacto que pueda llegar a tener en un productor o no, acá lo que se juega es un poco la credibilidad, ¿no? Básicamente, el gobierno saca un incentivo para que los productores vendan, que le sirve al propio gobierno y al Banco Central. O sea, lo sacan no de querer darle algo positivo a los productores, sino de la necesidad de tratar de acumular dólares. Los productores responden vendiendo una gran cantidad de soja, lo cual redunda en acumulación de reservas casi que por primera vez en el año para el Banco Central, y a la semana el Banco Central saca el aumento de tasas mínimas de interés para todos los productores agropecuarios. Y una semana después, a los 15 días, saca esto de la prohibición del acceso al dólar MEP. Y digo de la credibilidad porque quién va a creerle al gobierno agro o cualquier otro sector, cualquier otra medida futura, va a tener menos efectividad, porque quién va a creerle, quién va a acceder a una medida de incentivo o cualquier cosa si están esperando que después le pongan el palo en la rueda más adelante, o que venga rápidamente la tramita, ah, ya entraste acá, te genera una complicación por otro lado. Salvando las distancias hasta hace a uno acordar con el tema de los subsidios. Sí, sí, anótense los subsidios. Y al otro día tenías la novedad de que no podías acceder más a los famosos 200 dólares, de los dólares ahorro, por ejemplo. O como le pasó a mucha gente que recibió un ATP en época de la cuarentena y que al día de hoy tampoco puede acceder, o a aquellos que tenían créditos de hipotecarios también les pasó lo mismo. Bueno, es una cosita más en esta lógica que resta efectividad a futuras medidas, después futuras medidas que busquen generar incentivos, que las empresas, los productores o cualquier sector de la economía se encolumnan atrás de una idea del gobierno. Muchos van a dudar de qué consecuencias les puede traer después. David, es una figura muy usada, ¿no? Pero se aplica para este caso lo de la manta corta. El gobierno acumula reservas, ¿no? Esto le permitió acumular reservas, que es uno de los grandes déficits que tenía el gobierno para cumplir también con el Fondo Monetario Internacional. Pero por el otro lado, esta acumulación de reservas le disparaba el dólar contado con liquidación. Previsiblemente, ¿no? Uno no imagina que alguien se quede en instrumentos en pesos teniendo la posibilidad de acceder a algún tipo de herramienta en dólares. Este es el problema que tiene el gobierno, ¿no? Demasiados inconvenientes juntos y muy graves que solucionan por una parte y termina generando un problema por el otro, ¿no? Bueno, nosotros desde FADA lo dijimos cuando estaba el rumor del dólar soja. Planteamos la cuestión monetaria, el lado monetario del tema, ¿no? Porque según algunas estimaciones que hemos hecho estos días, el Banco Central ha tenido que emitir 480 mil millones de pesos dentro del esquema del dólar soja. Parte de esa emisión es porque compra dólares a 200 pesos y se los queda como reservas. Y otra parte porque básicamente le paga 200 pesos al exportador y le vende a 140 al importador, ¿no? Entonces pierde 60 pesos en cada una de esas operaciones. Entonces, por parte de los dólares tuvo que emitir y por otra parte de los dólares perdió 60 pesos y tuvo que emitir esos 60 pesos. Y en este cálculo de los 480 mil millones de pesos no está contabilizado todo lo que recaudó el gobierno como derecho de exportación, que también el Banco Central lo tiene que emitir y después el gobierno se lo puede gastar. Ese número sería un poco superior a lo que te estoy mencionando. Pero bueno, eso significa más cantidad de pesos, perdón, en tan solo 15 días. Claro. Eso significa más cantidad de pesos en una economía donde justamente el problema es el exceso de pesos. Porque el problema cambiario que tenemos no es que falten dólares. De hecho, este año se exportó como nunca antes en la historia. O sea, ingresaron dólares como nunca antes en la historia y en gran parte gracias al agro que exportó, de nuevo, máximos históricos. Entonces, no es que no hay dólares. Faltan dólares en un contexto donde sobran pesos que nadie quiere y hay un tipo de cambio oficial totalmente atrasado que se lo ha comido la inflación y una brecha cambiaria del 100%, que es la única vía de escape de toda esa gran cantidad de pesos. Entonces, nosotros, después, lo dijimos el día... No te digo el día 1, de hecho, lo dijimos el día menos 3, menos 4, cuando estaba el rumor. ¿Cómo puede ser la solución al problema cambiario generar mayor emisión de pesos que es el problema original del problema cambiario? Entonces, claramente, esto iba a traer estas consecuencias que estamos viendo y no iba a solucionar nada porque el Banco Central, luego de todo este dólar soja y etcétera, y entre lo que compra de la soja y lo que le vende a los importadores de todo el resto de la economía, va a lograr retener unos 2.500, 3.000 millones de dólares. Si el objetivo era ganar tiempo, con todo esto se ganan 30, 45 días, no mucho más que eso. La única vía que uno pensaba, digo, decía, con esta medida que es inconsistente desde lo monetario macroeconómico, que trae líos hacia dentro de la cadena, que dura 25 días, ¿cuál puede ser la lógica? Bueno, tratando de buscarle alguna lógica, que sirva para que el Banco Central genere algún colchón y enfrente una devaluación más ordenada en octubre. Pero bueno, eso lo tendremos que ver en los próximos 10 días. Mucha gente se preguntará, David, sobran los pesos, dijiste, y lo dicen los economistas, ¿y los pesos dónde están? Porque a mucha gente le faltan los pesos, ¿no? Hay esa contraposición entre el hecho de que, como dato macroeconómico, los pesos sobran, pero en la cotidiana la gente no tiene esa realidad, ¿no? Bueno, claramente hay una parte cada vez más importante de la sociedad. La plata no le alcanza, por decirlo en términos simples. Eso lo vemos reflejado en la pérdida por el adquisitivo del salario, lo vemos reflejado en el incremento de los niveles de pobreza. Pero bueno, la economía también sigue funcionando y una economía también que funciona, que sigue andando, pero que funciona mal. Nadie quiere invertir y hundir capital. Entonces, también los pesos se van acumulando en cuentas de las empresas que no pueden dolarizar, se van acumulando en gente de mayores ingresos, que recibe pesos y no tiene que hacer con esos pesos. Entonces, realmente hay un exceso de pesos en la economía que está localizado en gran parte en plazos fijos. En general, están localizados en plazos fijos, que después esos plazos fijos terminan en las famosas LELICS, que es del Banco Central, donde están puestos todos esos excesos de pesos. No es que está dando vuelta a la calle, sino que está guardado en el Banco Central. Por eso también lo que vos estás mencionando, no es que todos estos pesos que sobran dan vueltas en la calle. No, porque la base monetaria, de hecho, medida en términos del PBI o en términos reales, va cayendo porque justamente nadie se quiere quedar con pesos encima porque sabe que esos pesos pierden valor. Entonces, todo ese exceso de pesos está contenido como si fuera en un embalse, en una represa, en las famosas LELICS. Y el tema es que cada vez hay más incentivos a que esos pesos salgan de esa represa. ¡Gracias! ¡Gracias!